¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Hoy les presento los panoramas que tenemos acá a tributo a Elvis desde hoy, 5 de septiembre en adelante, jueves 5 en adelante, para que te programes y vayas a acompañar a los tributos que van a ser distintos eventos por todo Chile. Esto sí que es verdad, por todo Chile, porque tenemos, bueno ya se acabó el Elvis Fest, así que acá atrás mío pueden ver el pendón de los auspiciadores del Elvis Fest, si no fuiste te dejo invitado para el próximo año, ya va a ser la octava versión, pero antes de eso espero que visites alguno de estos tributos que te voy a presentar. El primero de ellos va a ser en la comuna de San Miguel, este 7 de septiembre, porque Chris Elvis va a estar presente en Ligure Sunino, esto queda, es un restaurante que queda en Almirante Lynch, 1145 de la comuna de San Miguel. Chris Elvis, para que puedas ir a disfrutar, por supuesto a comer y a disfrutar un tremendo, tremendo tributo al rey. El día 7 del 9 también, este sábado, acá en Talcahuano, en el restaurante La Aguada, a las 20 horas, va a estar Marcelo Altobelli con la banda Espíritu de Memphis. Esto es La Aguada, aquí en la calle Colón, 912, la entrada tiene un valor de 5 mil pesos e incluye un cover, un trago ahí de cortesía. Así que este sábado se viene bastante movido en San Miguel, Talcahuano y después nos vamos el mismo día sábado a la feria de vinilos que va a ser en la comuna de Huechuraba. Una feria de vinilos donde van a estar nuestros amigos de Espacio Análogo, con toda su cantidad, su oferta de discos que es bastante amplia, de 12 a 19 horas. Va a ser en Bar Buenavarra, en Pedro Fontoa, 7789, comuna de Huechuraba, feria de vinilos. Tremendo panorama para los amantes de los discos. Andrew Presley, este amigo que nos fue a acompañar a Elvis Fesa, ahí estuvo presente Andrew Presley, sacándose muchas fotitos, aportando ahí su talento también, que algún día vamos a tener en el escenario. Andrew Presley va a estar en dos bingos solidarios, y los mencionamos porque por supuesto la idea es que asistan también a colaborar, ya que es una buena causa. Dos bingos solidarios, uno va a ser en la comuna de Puente Alto, en la calle Omar Enríquez, 687, y el segundo va a ser en Liceo Ramón Barros Luco, comuna de La Cisterna. Así que Puente Alto y La Cisterna van a recibir la presencia de Andrew Presley con dos bingos solidarios este sábado 7 de septiembre. El quinto programa que te presento va a ser el día domingo 8, la Graceland Elvis Van junto a Agustín Reyes, Agustín Reyes y Agustín Tributo al Rey, van a estar presentes en la Villa Puertas de Peñaflor. Es un show completamente gratis a las 19.30 horas, y esto queda ubicado en la calle Teniente Jaime Díaz al fondo, Jaime Díaz, sí, Jaime Díaz al fondo, ojo, la Graceland Elvis Van en Peñaflor, en la Villa Puertas de Peñaflor, completamente gratis. Así que para que asistan a apoyar aquí nuestros amigos Agustín y a la banda Graceland Elvis Van, tremendos exponentes del Rey, así que no se lo pierdan en Peñaflor. El sexto programa que te presento va a ser el día 13 de septiembre en el Mall Vivo Panorámico. Va a estar Andrés Serrano, flamante ganador del premio en la trayectoria de este año. Andrés Serrano va a estar en el Mall Vivo Panorámico de Providencia a las 20 horas aproximadamente. El Mall Vivo Panorámico queda en Nueva Providencia 21.55, por supuesto, en la comuna de Providencia. Así que no te lo pierdas, Andrés Serrano, el 13 de septiembre, completamente gratis. Cerca de las 20 horas va a ser este panorama. Juan Mauricio está también anunciando un show en Rancagua, en el Alejos Ruta 66. Ese está fijado para el 12 de octubre, pero ya lo vamos a ir mencionando para que ustedes se programen allá los amigos de Rancagua. En Alejos Ruta 66, que está en Manuel Mon, 0.200. Y ya se están vendiendo entradas por sistema Pass Line. Chanclash, ya les he dicho hasta el cansancio que Chanclash viene en noviembre. Tiene anunciado un show en el Monticello el día 23 de noviembre, llamado Una Noche en Las Vegas. Y las entradas se venden por top ticket, correcto. Y después se va de gira al sur. Va a estar el 14 de noviembre en Puerto Varas. El día 15 va a estar en Valdivia. Y el día 16 en Temuco, los casinos Dreams. También agendaron una fecha en Talcahuano, en el Casino Marina del Sol, para el día 17 de noviembre. Así que no te pierdas a Chanclash, que viene con Moses Snow. Un tremendo, tremendo tributo al rey. Y por último, y no menos importante, Fergin Ferias. Está anunciando una expo vintage. Muy buenas las expo vintage de Fergin Ferias. Que hicieron varias en el verano. Ahora van a hacer una en el Parque Araucano, completamente gratis. 5 y 6 de octubre. Entre las 10 de la mañana y las 18.30 horas. Parque Araucano de Las Condes. Varios panoramas te tengo. Así que agéndalo. No solamente este mes de septiembre vamos a bailar cueca. También vamos a disfrutar con el rey del rock y sus tributos. Así que asiste a varios. Si te gustan los panoramas, por supuesto, deja un like. Deja un comentario y ayúdame a compartir. Nos vemos amigos. Que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.